El domingo 13 de febrero se celebran elecciones a las Cortes de Castilla y León. Puedes solicitar el voto en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 3 de febrero. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 012 hasta el 17 de enero. Más información en jcyl.es Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León